Nos motivó ir al taller, que íbamos a estar trabajando en un laboratorio, una experiencia nueva y diferente que nunca habíamos tenido antes. Cuando llegamos al laboratorio, lo primero que hicieron fue dividirnos en grupos. Luego de darnos una charla sobre el PCR y una pequeña introducción, se nos dio las instrucciones para ejecutar el experimento y nos dieron los materiales para poder ejecutarlo. Así que básicamente lo que hicimos fue replicar el ADN para tenerlo en grandes cantidades y eso se pudo ver en las diversas gráficas. Los materiales que se utilizaron en el laboratorio fueron tubos de ensayo, goteros, guantes, pozos, pipeteros y entre otros. En el experimento pudimos observar cómo replicábamos una sección del código genético del DNA con el objetivo de observar la efectividad de una droga en distintas concentraciones de las células cancerosas. Esta experiencia fue una muy bonita, ya que tuvimos la oportunidad de salir de la escuela a visitar un laboratorio, el cual nunca habíamos tenido la oportunidad de ir. Además, que después del experimento y de tanto trabajo, pudimos ver el resultado en una computadora. Pues esta experiencia fue muy gratificante, ya que las personas supieron cómo explicarnos lo que era el PCR, supieron bregar con estudiantes como nosotros y espero que esto nos ayude en un futuro. Bueno, pues en el taller aprendí sobre la replicación del ADN, también aprendí sobre el proceso de PCR y aprendí cómo comportarse en un laboratorio, cómo utilizar la pipeta, que para mí será algo nuevo, y luego lo utilizamos en la clase de biología. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!